Se cumplen cinco años del inicio de las protestas que hicieron estallar la olla de presión en Nicaragua. Un reclamo contra reformas arbitrarias al sistema de seguridad social desembocó en una serie de manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega. El estallido, que el dictador catalogó como un intento de golpe de Estado, dejó cientos de muertos detenidos y miles de desplazados. El 18 de abril del año 2018, los estudiantes de la UCA organizaron un acto de solidaridad con las protestas de los jubilados por la reforma del reglamento del INSS y el gobierno les lanzó fuerzas de choque de la juventud sandinista, quienes atacaron con palos y piedras a los estudiantes de ese centro de estudios. El tema de la reforma al seguro social involucra a más de un millón de afiliados al INSS y a sus mismos familiares. Eso hizo que los jóvenes apoyaran a los ancianos. Al día siguiente, jueves 19 de abril, el gobierno organizó una marcha de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua-UNEN porque los estudiantes de las universidades públicas, Universidad Nacional Agraria, Universidad Nacional de Ingeniería Uni y la propia UNAN iniciaron movilizaciones y tombas de edificios en solidaridad con los estudiantes de la UCA y en ese favor a la lucha contra las reformas al INSS. Los estudiantes de la UNA liberaron una batalla campal contra los antimotines en carretera norte. Parecía que una guerra civil se había desatado, mientras que los estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua también iniciaron protestas frente a sus instalaciones. Era de admirar cómo se levantó un David frente a un gigante Goliat. Ese David era la UNAN Managua, junto a las demás universidades que batallaron contra una policía asistida por francotiradores y paraestatales que disparaban a matar. Los días venideros fueron duros, violentos, sangrientos y perversos. Las madres buscaban a sus hijos en la morgue de los hospitales. Algunas ni siquiera podían venerar el féretro. Y por más balas que salían del tirano contra los valientes estudiantes, nunca se rindieron. Fueron acuerpados por todo un pueblo que se desbordó y se atrincheró en las calles del país. Razón que obligó por primera vez después de los años 80 sentar a Ortega frente a sus víctimas bajo la mirada y la concentración del mundo en un diálogo nacional que tenía a la Iglesia Católica como la gran facilitadora del proceso. A miembros de la sociedad civil presentes, empresarios y por supuesto a los guerreros y brillantes estudiantes que hicieron posible un antes y un después en la patria azul y blanco que Rubén Darío vislumbró en grande. Se volvía enorme frente a una pareja dictatorial. En esa sala donde dio inicio ese diálogo se sentía una tensión insoportable. El sonido de los flachazos de las cámaras sobre Ortega se combinaban con el susurro de los estudiantes y las preguntas de periodistas presentes. Pero de pronto, como en toda película de acción apareció un superhéroe enfrentando al villano, ese sin lugar a dudas era Lester Alemán, el icónico estudiante que tuvo a gallas para resumir en dos frases lo que todo un pueblo quería gritarle en la cara a Ortega, lo mínimo que esperaría una madre que se quedó esperando que su hijo regresara de la universidad y que fue asesinado por el mismo gobierno que debería de garantizarle la paz. Lester elevó el inicio de ese diálogo a otro plano, motivó aún más al pueblo que ya estaba decidido a dar su vida para terminar con la dictadura. ¿Usted sabe lo que es el pueblo? ¿Dónde radica el poder? En el pueblo. Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Ahora, si aquí hubiese un ministro de gobernación, se le invitamos a él, pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de paramilitares, de sus tropas, de las curvas, adeptas al gobierno. Ahora, usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos mercurianos. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados. nosotros hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Aquí está todo este sector clamándole a usted, como jefe supremo de la Policía, que ordene el cese al fuego inmediato. Inmediato. Monseñor Álvarez lo vivió y lo siguen viviendo muchas sacerdotes. ¿A quién le podemos pedir? ¿Hay otra persona que yo le pueda pedir que ordene ese cese? Porque si estuviera en mis manos, se lo digo que el 18 no lo hubiese permitido. Un mes, usted ha reparatado el país, Somoza le costó muchos años. Y usted lo sabe muy bien. Nosotros conocemos la historia, pero usted en menos de un mes ha hecho cosas que nunca me imaginamos y que muchos han sido defraudados por eso. Por esos ideales, que no se han cumplido esas cuatro letras, que le juraron a esta patria ser libres. Y hoy seguimos como esclavos. Hoy seguimos sometidos. Hoy seguimos marginados. Hoy estamos siendo maltratados. ¿Cuántas madres de familia están llorando sus hijos, señor? Dice Presidenta, usted es madre, y lo sabe muy bien, el dolor. Porque hablar a las doce del mediodía, todos los días, no nos va a atacar. El pueblo está en las calles. Nosotros estamos en esta mesa exigiéndole el cese a la represión. Sepa esto, ríndase ante todo este pueblo. Pueden reírse, pueden hacer las caras que quieran, pero se lo pedimos que ordene el cese al pueblo ahorita mismo. Liberación de nuestros presos políticos. No podemos dialogar con un asesino, porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio. Y así se lo ha calificado. ¡No es fe y muerte! ¡No es fe y muerte! ¡No es fe y muerte! Y por si fuera poco, minutos después, como bajada del cielo, apareció Madeline Caracas, entonando con su voz angelical, aún consternada, la lista de los estudiantes fallecidos. Estos dos jóvenes estudiantes hicieron temblar a Ortega y puso a llorar a más de uno cuando se escuchó el nombre de Álvaro Conrado, en ese momento el más pequeño de las víctimas de Ortega. Un niño que murió con ganas de seguir respirando, pero el disparo mortal de sus asesinos propiciaron que no existiera ninguna posibilidad de vida. Recordar 2018 siempre va a ser difícil. Aún cinco años después del inicio de la insurrección de abril, sigue doliendo día a día. No solo porque vemos muchos exiliados, muchas pérdidas familiares, muchas personas presas, sino porque después de cinco años no hemos visto a Ortega fuera del poder. Ese que fue el clamor de 2018 de toda una población que se movilizó incansablemente desde todos los rincones del país. Ahora, para hablar un poco más de 2018, me toca hablar inevitablemente de mi participación en el diálogo nacional. Aunque en 2018 esa no fue mi única participación, creo que sí ha sido la participación pública más significativa y más recordada. Leer la lista de las personas asesinadas frente al dictador, algo que cambió mi vida, que me impactó, que me es doloroso recordar incluso años después. Y que sé que también quedó en la memoria de las personas nicaragüenses en todo el país. Quienes en ese momento, más allá de saber que había una joven ahí, de 20 años leyéndola, se sentían representadas como si que fueran ellos mismos, leyendo cada uno de los nombres y recordando. Y así lo quiero creer porque ese fue un momento espontáneo, un momento que salió desde el corazón y desde el dolor y desde el hígado, como decimos los nicaragüenses. Sino que también vino como desde un clamor popular, un clamor colectivo. Ese momento, de alguna u otra manera, marcó un momento en nuestra historia, una de esas memorias que vamos a guardar cercanas, pero también es un recuerdo de que aún no obtenemos justicia ni verdad. Aún también un recuerdo del trabajo que han hecho los familiares de las personas asesinadas, las Madres de Abril, las Madres y Padres de Abril. Muchos de ellos que incluso hasta hoy no han visto justicia y muchos que han fallecido en búsqueda de esta justicia y no la han podido ver. Ahora queden nosotros como ciudadanos llevar este recuerdo, llevar esta bandera de lucha por la verdad y continuar en este proceso. Ese día, para recordarlo un poco, recuerdo de que, como decía, era una joven de 20 años, al igual que mis compañeros ahí, nos movía este impetu de juventud, de cambiarlo todo. Y nosotros creernos que aparte que podíamos cambiarlo todo y lo hicimos de alguna manera, solo que el dictador no se ha ido. Pero creo que logramos develarlo, logramos quitar la máscara a nivel internacional de los cínicos que son Ortega y Murillo, de los cínicos sanguinarios, de los criminales que son y de todo lo que cometieron hacia un pueblo indefenso que solo salió con su bandera y su voz. Ese día recuerdo muy bien que comenzó con la intervención de Lester. Claro que eso a todo en el país nos dio mucha fuerza, nos dio mucho, mucho coraje y nos dio mucho valor. Pero lo que me motivó precisamente a saltarme cualquier participación que estuviese programada y lanzarme así, espontáneamente decirlo, fueron las palabras del dictador cuando él dijo que no se había disparado ni una sola bala. En ese momento escucharlo, cuando habíamos visto tantos muertos, tantas sangres, tanta dolor, creo que al igual que a todos, se nos revolvió el estómago y surgió este deseo de decir, él está pidiendo una lista de muertos, él está pidiendo una lista de desaparecidos, él está diciendo de que nada de esto ha pasado, hay que traer estas personas a las memorias porque no solo eran un número, no solo eran una lista, eran sueños, eran familiares, eran hijos, eran padres, eran primos, eran amigos del colegio, de alguien más, eran personas, seres humanos que empecían vivir sobre todo. Por esto a mí creo que ese día todavía aún me mueve mucho sentimiento en mi cuerpo, incluso físicamente siento como hay mucho dolor todavía, pero sobre todo hay un recuerdo. Ahora se me viene a la mente también que de esta situación, aunque yo en ese momento no conocía este problema de Ernesto Cardenal, parafraseándolo un poco, Ernesto Cardenal habla en su poesía de que cuando tengamos un micrófono, cuando nos paremos en un atrio, cuando ocupemos un espacio público, recordemos a los que murieron, recordémoslo, recordémoslos porque son de ellos la justicia, de ellos la verdad, de ellos la lucha, recordémoslos porque ellos ya no están, porque ellos fueron víctimas de una dictadura, una dictadura que siguen el poder y que nosotros que quedamos tenemos la obligación de seguir denunciando. No se trata de egos, no se trata de personas, se trata de recordar por lo que luchamos, no se trata de quién va a ser la nueva figura pública en Nicaragua, se trata de la búsqueda de justicia, de libertad por todo el país y creo que esa es la mayor lección que me ha dejado. Yo sé que en este momento también, al igual que fue difícil para mí, es difícil para todas las personas nicaragüenses y yo sé que probablemente se conectan con mi voz y con ese recuerdo, constantemente recibo ese tipo de mensaje y me hace sentir mucho dolor, pero también mucha compañía en el dolor y mucha fuerza y mucha esperanza de que unidos y juntos vamos a lograr la libertad y cinco años después lo sigo creyendo. Ninguna dictadura eterna, ninguna dictadura es para siempre. Ortega caerá, Murillo caerá y lograremos ver la justicia y está en nosotros seguir empujando la lucha por la verdad y la memoria, usar la memoria como nuestra mayor trinchera para la lucha. ¿Pero qué se logró y qué no se logró con ese diálogo? Es la pregunta que le hicimos al mayor en retiro Roberto Sancán. Y lo que resultó de este diálogo es, por el lado del gobierno, le permitió ganar tiempo para poder desarrollar al mes siguiente la operación limpieza, es decir, la eliminación de todos los tranques en el país mediante la utilización de una fuerza paramilitar que fue creada, preparada, entrenada, armada por el ejército. Entonces ese tiempo que ganó el régimen lo utilizó para preparar las condiciones para la eliminación de los tranques, ¿verdad? O sea, para la ejecución de la operación limpieza. Por parte del pueblo, ¿qué se logró? El compromiso y efectivamente se llevó a cabo. La aceptación por parte del gobierno de la entrada al país de un mecanismo de verificación para ver la situación política del país y llegaron el grupo internacional de expertos independientes, el GIEI y el MECENI. Expertos aseguran que la democracia es sin duda el régimen político que tiene mayor vocación por el diálogo, como valor ético de la política y como método para lograr consensos. Pero Ortega en este diálogo inconcluso nos dejó claro que no tiene la vocación. A cinco años de la conmemoración del estallido social en Nicaragua, los analistas consideran que el gran reto para los opositores nicaragüenses es buscar la unidad para ponerle punto y final a esta siniestra dictadura. Esto es La Verdad detrás de la nota para Darío Medios con Iris Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!